Y seguimos ahora con estas muchachonas, estas aficionadas y aparte guapas dentro del Estadio de Baseball. ¿Cuál es tu nombre? Lluvia. ¿Lluvia? Cielo. Aleli. María. Larissa. Ándale. Zoe. A ver, cuéntenos ustedes, ¿quién es el jugador más guapo de Guerrero? A ver. Pues yo digo que Erick Rodríguez. Erick Rodríguez. Es de los mejores. Es de los mejores, es tu jugador favorito. Sí. ¿Qué esperas de esta temporada 2015? Pues que gane Guerreros. Como debe de ser, no nos debe dejar en mal, ¿verdad? Sí, así es. Y aparte me imagino que tú ahorita vas a estar con todo lo que da, gritándoles y echándole porra como debe de ser. Híjole, pues es un desahogo, ¿no? Claro. Vienes a divertir, ¿te estás de acuerdo? Sí, claro. Y vienes en familia, que es lo mejor de todo. Pues creo que son mi familia. ¿Cómo vive la sociedad dentro del Estadio de Baseball? Bien, todas las veces que hemos venido, ha estado muy bien, muy estable, muy tranquilo, el ambiente muy padre. Nos hemos divertido muchísimo, muchísimo y esperamos que esta temporada sea igual. ¿Y el de la roja? ¿Es un jugador favorito? Sí, garzón. ¿No va a favor? Pues sí, más o menos. También el mismo. ¿Apuntos? Sí. ¿Y si sabías que en el que te venga a descargar? Sí, por supuesto. Que venga. Que venga. ¿Sí? Sí, claro. En familia, todo el ambiente está muy padre, muy seguro y se la pasa a uno muy bien. Todos juntos y vamos, guerreros. Que venga. Dos, tres. ¡Vamos, guerreros! Y así se vive el ambiente dentro del Estadio Eduardo Vasconcelos. ¡Continuamos!